Hola Androtalkers, bienvenidos al canal de YouTube de Androtalk.es Acaba de comenzar el Model Girl Congress 2017 y Sony nos ha hecho madrugar para presentar sus nuevos lanzamientos en el mercado de la telefonía móvil. Y el primer dispositivo presentado ha sido el nuevo Xperia XZ Premium. En este vídeo os mostramos nuestra primera toma de contacto con el nuevo bokeh insignia de Sony. El nuevo Xperia XZ Premium presenta tres importantes novedades que le hacen destacar sobre el resto de sus competidores. Estos son su cámara fotográfica, con un nuevo sensor de imagen, su pantalla fuera de lo común y por último su rendimiento. Bajo la experiencia denominada Motion A, lo primero es hablar de su nuevo sensor Exmor RS de 19 megapíxel, recientemente presentado por Sony. Que es el primero en incorporar una memoria de alta velocidad entre el sensor óptico y el procesador de imagen. Lo que le proporciona funcionalidades únicas como la captura de imágenes a velocidades de hasta 960 fotogramas por segundo. Esto es, conseguir una cámara lenta de verdad, donde dos segundos de grabación se convierten en seis. Para conseguir esto, solo debemos de pulsar en el botón específico para ello que encontraremos en la propia aplicación de la cámara. Podremos repetir esta acción tantas veces como deseemos durante el vídeo, obviamente siempre que tengamos memoria libre. Otras mejoras que se consiguen gracias a la alta velocidad de transferencia usando esta memoria intermedia es la de evitar el efecto gelatina o de imágenes torcidas cuando capturamos un objeto en movimiento. O capturar imágenes de ese objeto a muy alta velocidad y de manera nítida gracias a su sistema de captura predictiva. En cuanto a la pantalla, si os pareció revolucionaria la de 4K que incluía el Xperia Z5 Premium, alucinaréis con la primera pantalla 4K y HDR con tecnología Bravia que encontraremos en el nuevo Xperia XZ Premium. Con este nuevo panel, el nuevo terminal de Sony exhibe un mejor detalle y sobre todo más colores y un mejor contraste en las imágenes. Si hablamos de rendimiento, olvidadores de todo lo que hayáis oído en los últimos meses sobre si tal o cual fabricante de móviles incluirá el nuevo shock de Qualcomm en sus smartphones. El nuevo Xperia XZ Premium se incorpora en su interior el revolucionario Snapdragon 835 para conseguir las mejores prestaciones en nuestros juegos y aplicaciones, junto con las mayores tasas de transferencia gracias a su sistema LTE Gigabit. Su batería de 3230 mAh con la tecnología de carga adaptativa de Kunovo nos aseguran una gran autonomía y sobre todo su larga durabilidad, aunque lleve muchos ciclos de carga a cuestas. Pasamos al diseño. Como hemos dicho, el Xperia XZ Premium posee una pantalla 4K. Es de tipo IPS y con acabado 2.5D. El marco del smartphone está realizado en aluminio e incluye el botón lateral de encendido con sensor de huella digital. Y gracias a sus acabados redondeados es muy cómodo de coger a pesar de su tamaño de 5.5 pulgadas de pantalla. Tanto el panel frontal como la trasera están protegidos por Gorilla Glass 5 para evitar que sufra daños y sus acabados con efecto espejo le dan ese toque premium que tanto le caracteriza. Por cierto, es resistente al polvo y al agua gracias a su certificación IP65-68. La cámara trasera y sus diferentes sensores se han realojado. Ahora los encontramos de manera horizontal y de esta manera están alejados de componentes propensos a calentarse, evitando así que esta sufra problemas de sobrecalentamiento. Los colores en los que estará disponible en el mercado español son el Deepsea Black y el llamativo Luminous Chrome con su particular efecto espejo. Aquí tenéis las especificaciones del nuevo Xperia XZ Premium en profundidad. Como siempre agradeceros que nos sigáis. Si aún no lo habéis hecho os animamos a darle al botón like o al botón me gusta si este vídeo os ha gustado. Por supuesto que os suscribáis al canal que eso siempre ayuda y que lo compartáis con vuestros amigos y con vuestros familiares. Un saludo desde el Moethe World Congress 2017 y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!